No voy a callar una vez más, si tú no dices nada Hace mucho tiempo nuestro amor está sufriendo porque no das nada Yo ya estoy cansada de esperar a que tú cambies, estoy alta Todos mis detalles, mis caricias y mi cuerpo no tocan tu alma Crees que me tienes segura, crees que te amo como fuera Pero quiero decirte que se acabó, sí señor Me voy a ir sin despedir, es hora de acabar con esta tortura Juego fatal que me quema el alma Me voy a ir sin paso de ti, no haces otra cosa que pensar en ti mismo Y el de metal, ya no me haces falta